La familia de Regino Marflores, de 23 años, uno de los lesionados en el accidente provocado por Lady Camaro el pasado mes de diciembre, en las inmediaciones del estadio Agron y que permanece en estado de coma en el antiguo hospital civil, sigue esperando una propuesta de reparación del daño, con la cual se pueden sufragar los gastos originados por la atención médica. Isabel, la mamá de Regino, indicó que esperan tener la próxima semana una propuesta por parte de la defensa de la joven Keila. Mientras tanto, los gastos médicos siguen aumentando. Con préstamos de familiares y amigos, hasta la fecha han gastado cerca de 50 mil pesos. El abogado dijo que para la siguiente semana que va a venir con nosotros, con toda la familia a ver para la propuesta que tienen ellos. Pues sí, porque pide estudios y medicamentos y pues de dónde vamos a sacar para eso. Pienso que como unos 50. Pues con puro pedir prestado y pues ayuda de la familia también y amigos. El reporte médico señala que las fracturas en piernas van mejorando, sin embargo, un coágulo en el cerebro lo mantiene en coma y no se sabe cuándo podría despertar. Por la última fue una tomografía y salió que el coágulo ya lo que hay más pequeño y a ver esta, a ver cómo me dicen. De hecho, me dicen que puede ser tres meses, seis meses o un año. Pero esperemos en Dios que se recupere antes de lo que me dicen. Antes del accidente, él trabajaba como albañil desde pequeño. Su pasión ha sido la música lo que lo llevó a convertirse en rapero conocido en redes sociales como Tuker AM. Román Ortega, Meganoticias.